Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura para ver quién necesita escuchar un mensaje en estos momentos nosotros utilizamos los dados donde tienen los 12 signos zodiacales el signo que salga ese signo que necesita escuchar un mensaje y también los números donde están las casas zodiacales este es la situación en la que está presentando ese signo muchas gracias a nuestros nuevos visitantes me disculpan mi voz he estado enferma estoy en proceso de recuperación de la garganta con Dios adelante vamos a estar mejor más adelante es más preámbulos vamos a ver qué está pasando quién necesita escuchar un mensaje en estos momentos de parte de los ángeles y arcángeles el signo que necesita escuchar un mensaje es el signo de escorpio el signo de escorpio necesita un mensaje con respecto a la casa número 11 esta es la casa donde los sueños se hacen realidad también algún tipo de situación donde tú vas a empezar a evolucionar donde tú vas a tener algún tipo de manifestación que va a cumplirse tus esperanzas van a empezar a florecer y tu vida va a comenzar también a abrirse lo único de la casa número 11 es la casa de ser humanitario probablemente tú tienes que hacer una promesa para obtener lo que deseas viene algo que tú quieres pero probablemente tienes que ayudar a alguien después que lo obtengas para tú cumplir con el universo es como una cadena de ayuda donde la casa número 11 se compromete con ser humanitaria con los demás lo cual también podría ser que tú necesitas tener más contacto con otros y eso te abriría la suerte y te ayudaría bastante vamos a ver cuáles son los mensajes más importantes que necesitas escuchar escorpio en estos momentos y porque los arcángeles quieren acercarse a ti quieren acercarse a ti para que sepas que vas a salir de algún tipo de problema para que sepas que hay puertas que van a comenzar a abrirse y que tú vas a recibir amor mereces amor y lo vas a recibir que más necesita el sino de escorpio en estos momentos vas a tener un sueño hecho realidad algo que te apasiona vas a salir adelante salir del estancamiento personal y bienvenida a la abundancia para algunos de ustedes van a estar muy abundantes puede ser que tengas ahora mismo el corazón cerrado y que tengas algún tipo de tristeza perdida alguno de ustedes ha perdido un ser querido y se sienten atrapados se sienten sin salida yo veo que tu corazón va a comenzar a abrirse y vas a evolucionar vas a ir escalando donde tú vas a poder salir adelante siento mucho tu pérdida para los que han perdido a un ser querido veo que también algunos de ustedes se sienten estancados en el área del amor con muchas desilusiones es probable que tú te hayas sentido como que por más que has tratado siempre hay algo que se atraviesa hay algo que no te llega no tienes la base firme que tanto querías aquí yo veo que lo vas a lograr y que vas a encontrar balance tu corazón va a comenzar a curar y también tu vida que más necesita el sino de escorpio en estos momentos era muy real hacia ti alguno de ustedes alguien te va a pedir perdón en el área romántica te veo con más fuerza personalmente muy independiente en el área de las finanzas lo que indica crecimiento e instabilidad en el área del dinero y también solución de problemas aquí veo que hay una situación donde tu miedo va a irse donde tú vas a tener abundancia y donde no vas a permitir que nadie te manipule o te utilice cuál es la situación del sino de escorpio en estos momentos el arcángel dice número 5 puede ser que veas el número 5 mucho o que tenga 5 años de retraso de alguna situación aquí veo que hay algo como que va a desarrollarse en tu vida hay una gran transformación energía escorpiana lo cual es muy importante quiere decir que tú vas a tener el deseo de transformarte a ti mismo y vas a tener como hice deseo también de lograr tus metas alguno de ustedes va a tener un gran progreso en la suerte en el dinero en negocios si estás en una institución donde sientes como que no te valoran y no creces esto va a cambiar tu intuición va a estar alta va a estar guiándote y veo que viene una oferta hacia ti alguno de ustedes va a terminar unos estudios y veo que van a tener algún tipo de estabilidad mejor de lo que esperaban te veo que vas a tener movimiento felicidades en el carro nuevo que veo que vas a comprar aquí veo que tu energía va a encontrar el momento de resurgir también veo que va a haber un gran movimiento personal importante en ti lo cual no me sorprende me preguntaba por qué el arcángel y por qué los arcángeles han escogido a escorpio aquí estás tú porque tú tienes que dejar los miedos de lado porque tienes que avanzar también tomar mucho en cuenta que hay una luna llena y un eclipse lunar en tu signo escorpio el día 16 lo cual te va a afectar directamente a ti ayudar a escucho pulgar pulgar todo lo que no es para ti todo lo que te hace daño a causar transformaciones a entrar en tus sentimientos puede ser que te sientas muy emocional pero te van a purificar interna y externamente me gusta mucho la energía porque es una energía de cambios tremendos para tu tener solidez el mensaje que necesitas escuchar es que viene algo hacia ti que estás esperando puede ser una notificación golpes de buena suerte también tú has servido demasiado y ahora vas a recibir mucho amor viene hacia ti escorpio viene una energía trascendental veo que hay alguien que se pone nervioso contigo es posible que haya una conversación importante para salir de un estancamiento tener estabilidad viene dinero hacia ti energías de de que las personas que han tratado de hacerte daño van a alejarse tú te has sentido solo y ahora vas a empezar a brillar tienes energía donde viene el éxito por tu gran paciencia escorpio vas a revivir vas a manifestar vas a atraer aquí veo que viene ayuda desde el cielo a sacarte de la tristeza a ayudarte otra vez a despojar a pulgar a sacar de tu vida lo que no es para ti y veo como mucho energía de sentirte libre de sentirte feliz un renacimiento lo cual representa mucho tu signo la muerte revivir el ave fénix el volver el sorprender vienen bendiciones mágicas hacia ti alguno de ustedes va a ser descubierto artísticamente o van a tener como algún tipo de gran bendición que mucha gente va a ver te has sentido como estancado que las cosas no avanzan y veo que tus pensamientos se van a cambiar de negativo a positivos te veo que tú vas a tener emociones fuertes prepárate para grandes cambios si te sientes que te da un bajón de energía que te sientes ansioso que no puedes dormir es porque realmente hay una situación que te afecta directamente a ti planetariamente yo veo que estás protegido viene abundancia y viene desploma se desploma una carga escucho se desploma la carga se va la carga que tienes aquí veo que vas a ver las cosas más claras vas a soltar lo que eran ideas del pasado te veo a ti como reescribiendo tu historia cambiando tu vida es sorriéndole a la vida saliendo como de una situación de estática de sentirte atado y de sentir como que la espera te paraliza eso lo vas a eliminar también veo como que enemistades o personas que te atacan van a ver lo fuerte que eres veo que vas a subir mucho te vas a sentir bajo porque mi energía bajó grandemente y ahora me sube la energía mucho como con mucha fuerza tu energía es porque vas a aceptar la verdad de quien eres y el renacimiento si viene hacia ti me gusta mucho porque te lo mereces y vas a ver el tesoro que eres y que tienes dentro me gusta también mucho que tú no vas a tener tantas limitaciones como las has tenido hasta ahora aquí veo que tú vas a lanzarte a una nueva aventura algunos de ustedes son artísticos, escritores veo que vas a sorprender a muchos vas a cambiar vas a dejar atrás todo lo que es traición, mentira, engaño falsedades te vas a separar de rechazo me gusta eso separación del rechazo no vivir en rechazo vivir en aceptación en recibir en alcanzar la meta en no rendirse vivir en alegrías en dejar ir las cargas cruza, cuesta que no te pertenece las sueltas lo que estabas esperando llega a ti tu energía va a dar un gran camión aquí veo que tú tienes un gran nuevo comienzo que viene hacia ti no sobreanalices las cosas simplemente comienza aquí veo que hay comunicación que viene hacia ti alguien quiere como verte alguien del pasado o una persona que las cosas no estaban claras las aclara hay alguien que no quiere más problemas que quiere perderte perdón te veo solucionando situaciones laborales renaciendo volviendo a ser tú recibiendo la recompensa que mereces tú vienen buenas noticias que te sacan de la tristeza de algún tipo de sentimiento de problemas se cambia por buena aventuranza también veo como que tú vas a encontrar a ti mismo puede ser que pases por un proceso de despertar del alma no me sorprende por estos cambios que hay en tu signo escorpio y con la luna llena y con el ciclo lunar el eclipse que hay aquí también te veo que tú vas a poder ser muy muy fuerte vas a poder tomar decisiones y vas a salir de una energía de tristeza para una energía de sentirte abundante lo cual es fantástico escorpio te espera alejarte de lo que no te sirve que se haga justicia y ser tú mismo lo cual es fantástico esta es una energía escorpiana una energía de sorpresa para otros cuando se trata de ti puede ser que tú colapses muchas cosas y recomiences y sorprendas también puede ser que sorprendas a otro con un espectacular gran comienzo que vas a tener tú o con simplemente un triunfo ¿qué pasa con escorpio? se le cae la corona a un dictador escucho puede ser que alguien caiga literalmente en algún país pero lo que veo es como alguien que te oprimía se aleja o la opresión que sentías se aleja aquí viene romance aquí viene satisfacción y vienen energías psíquicas muy elevadas así es que ponle atención a tus sueños a revelaciones escorpio viene una situación que manifestaste trata de ser asertivo viene soluciones pacíficas hay cosas que tú sentías que se estaban decayendo se van a reconsiderar te veo muy protegido también yo veo que los retos se van a terminar y viene más confianza en el amor o una persona de confianza tu vida va a empezar a dar pasos agrandados muchas bendiciones dale la bienvenida al éxito muchas gracias por favor dale un me gusta comparte suscríbete y felicidades escorpio bye bye miscríbete Gracias por ver el video.